Para convertir a una fracción mixta, podemos ver este 8 multiplicado con qué número me acerco a 94. Así, pero como es 94 muy grande, es preferible dividirlo, justo así. El de arriba entre el de abajo. Como este primer número es mayor que el de adentro, podemos comenzar con el 9. A ver, 8 multiplicado con qué número me acerco a 9, por 1. 8 por 1 es 8 y lo colocamos así debajo para restar. 9 menos 8, 1. Ahora ya resté, baja el otro. Ahora, 8 por cuánto para 14 sin pasarme? Por 2 se pasaría, así que por 1 sale 8. Restamos y queda 6. Como ya no hay número que baje, ahí termina. Ahora, este 11 que quedó, viene por acá. El número 8 permanece así debajo y el que sobró por acá viene aquí arriba. Puede quedar así o también acá vemos que se puede simplificar un poco más. Así que simplificamos el 6 con el 8 porque tienen mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. Respuesta A.